Nos toca hacer un esfuerzo considerable, porque un esfuerzo considerable, porque no estamos en las mismas condiciones, porque no nos acompaña el jefe mayor de esta colectividad, pero tenemos su apoyo espiritual desde todo momento, que nos está acompañando. Ahora, ya Alstom Pérez ha hecho una exposición de las reuniones que hemos hecho y de los equipos que estamos integrados. Para ser alcalde de Medellín, ningún equipo político es capaz de salir solo. Para ser gobernador de Antioquia, ningún equipo político sale solo. Para ser diputado, tampoco. Para ser concejal, tampoco. Para ser representante a la Cámara, menos. Se necesita el apoyo, la colaboración de toda la gente. Y en ese orden de ideas, tanto como lo explicó el doctor Máximo, que es el coordinador nuestro para la ciudad de Medellín y compañía de otros amigos, estamos integrados a 10 equipos políticos más. ¿Qué antes no habían estado con nosotros? Primero nosotros éramos solos, aquí los mismos. Y entonces eso nos daba el resultado que tenemos. Ahora sabemos que hay que hacer un esfuerzo mayor. Primero se salía con 10 mil votos para la Cámara, después con 15, después con 20. Ahora se necesitan 30 mil votos para salir a la Cámara. Entonces eso no es fácil y es el esfuerzo y por eso, como ellos solos no son capaces y nosotros solos no somos capaces, nos unimos. Y entre todos vamos a lograr que el 9 de marzo, este equipo político vuelva a tener representante a los cuadernos. Los que faltan hoy por entregar la publicidad que recibirla, el próximo viernes se les entregamos con la entrega de los cuadernos respectivos. Y vamos a hacer una organización que dirige máximo para todas las actividades que tenemos de aquí al 9 de marzo y también para las actividades y cómo vamos a desarrollar el día de las elecciones. ¿Cómo vamos a desarrollar el día de las elecciones? Entonces eso tenemos una coordinación de un hombre que sabe, que conoce la ciudad, que es un ingeniero, que es el doctor Máximo Pérez y seguro que en eso aceptamos nosotros definitivamente con relación al tema de la ciudad. Decirles que nosotros estamos en una posición en la cual creemos que la mejor propuesta es la nuestra. Siempre estaremos dependiendo de la parte social, siempre estaremos dependiendo de la gente más necesitada, a la gente que todo lo requiere, a la gente de la comuna 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Son a la zona 1, 2, 3 y 4. No van a ver el trabajo nosotros permanente, es allá, donde se requiere colaboración de un político, de un dirigente. Muy poco trabajo tenemos nosotros en el poblado, en la URENES, en las zonas ricas, porque allá no hay que acortar, uno no tiene que hacer nada. Uno va a cualquier sector del poblado y toda la gente tiene su situación, tiene empleo. Tiene empleo. Tiene empleo. Tiene empleo. Tiene empleo.